Música Por parte de los autoridades también eran buenos problemas. Se la pasaban haciendo la población en general en el mundo exterior. No, antes de aquí no pasa nada grande. Incluso aquí en San Pimán, que se negaba la tienda que llegaba al exterior. Ante sus ojos, el edificio del frente baila. Se estremece. En grandes ventanas se visitan. El 1 de diciembre de 1955, una postura alcanzada, alcanzada de trabajar por un día. Pasaba de tener que levantarse a tratar, pasaba de tener que salir de su lugar, pasaba de tener que visitarse únicamente en el lugar asombrado. En la zona que corresponde a San Antonio Bárbara, que estaba atlanta, existían alrededor de 1.500 bares de postura. La mayoría de ellos eran clandestinos, unos 1.300 quedaban en activos sobre el interior y 800 completamente destruidos. En este servicio enlaugaban mujeres en posiciones precarias, muchas de ellas trabajadoras eventuales y menores de edad.